¡SALUDOS A TODOS AMANTES DE LA MAGIA Y BIENVENIDOS A UN VIDEO MÁS DE REBELIO LEGACY! estamos por aquí viendo un montón de cuadritos y pinturas y hay algo que se me había ocurrido pero hasta apenas hace un momento me acordé y es aquí en la sala común de este Ravenclaw recordaremos que en la sala común de Ravenclaw, bueno no sé si lo recordarán pero yo me acabo de acordar y me ha intrigado una cosa y es como, obviamente no es el cofre que ya hemos abierto pero justamente aquí esos dos guardias de ahí cierran la puerta o se cierran en cuanto pasamos y lo que quiero ver es si, yendo de esta manera, nos descubren de todas maneras y al parecer le cierran la puerta a los chicos es como que, no sé qué es, es el dormitorio de las chicas o, o qué, por qué, por qué no me dejan ir al dormitorio de las chicas ni que las fuera a ver en ropa interior o algo díganme, ¿alguien lo sabe? ¿es el dormitorio de las chicas? ¡ah! ¿cómo puedo entrar ahí? quiero entrar ahí, quiero ser haposay bueno, el caso es que me estaba intrigando y pensé que a lo mejor con mi hechizo de este podríamos entrar por ahí, pero no y bueno, que alguien me confirme si es el dormitorio de las chicas y es por eso que está prohibido el paso, ¿no? era mi duda acá arriba, pues, ambos cuartos se juntan y es como la sala común, entonces estas son dos habitaciones ¡oh! miren, qué bueno que vinimos a lojomora vamos a robar cosas tenemos el verde ¿dónde estás, rojito? ¿dónde estás, rojito? bueno, por favor, si alguno de ustedes está usando un personaje femenino y pudo entrar de ese lado avísenme, por favor y de este ¿por qué no puedo entrar? o si hay alguna forma de entrar, también déjala en los comentarios que nos hemos robado una túnica y no hay nada más está genial este cuarto, así como Moitun aquí tu cama me da unas ideas como que me gustaría así mi habitación tres camas en el solo ¿y por qué aquí hay dos dos juntas? o sea, los perfectos y las perfectas de Ravenclaw si se pueden hacer sus fiestas locas pero los alumnos de quinto grado, ¿no? a nosotros no se nos permite entrar en la habitación de las chicas bueno pues ya con esa duda medio resuelta este ¿qué es eso? ah, son las otras calerillas para subir no me recuerdo que hay así que vamos a darle un vistazo me parece que las no puedo girar la cámara, ¿eh? no soy yo oh, estaba cerrado las descripciones de las salas la peor, creo no sé dejen en los comentarios cuál creen que es la mejor y cuál es la peor después las veremos sí haré un personaje de cada casa para ver las mazmorras pero en realidad no pienso a lo mejor dar todo el, este todo el juego hemos llegado a esta zona a la cual yo ya había llegado antes con el, este ¿será el fantasma de Rowena Ravenclaw? quién sabe bueno, el caso es que yo ya había bajado aquí alguna vez con la escoba creo, o intentado bajar y no tenemos nada más que ver pero para que vean que Ravenclaw tiene una bonita y hermosa terraza y es parte de su este sala común de Raven Raven y todos los demás pues tienen cacahuates incendio más incendio vale, pues regresemos a nuestra sala común bastante bonita y ahora sí me deja girar la cámara no, no no me deja vale este pues aquí estábamos y podemos ver que en realidad entonces pues lo más lógico es obviamente de este lado están esos monos y de este lado no hay nada porque soy chico o qué onda pero pues no entiendo no entiendo la verdad quisiera saber más aquí tenemos vemos que hay unos cofres hasta abajo aquí están las otras habitaciones creo que esta era nuestra habitación esta es nuestra lechosa justamente esta es nuestra habitación podemos ver nuestras cartas me parece bien y supongo que pues así las habitaciones de otros personajecillos seguimos bajando y encontramos más habitaciones como que hay muy poquitos no muy poquitas habitaciones bueno considerando que cada año se irán que como unos 20-30 alumnos ahí hay un cofre dice la de la pared pero si se fijan tengo que entrar al otro lado que es la zona de las chicas así que necesito una poción multijugos para volverme chica o entrar aquí abajo oh no no si está del otro lado bueno ya suficiente exploración de la casa común la sala común de la torre de Ravenclaw oh vamos por este al ojo mora ya nada nos detiene nuestro poderoso al ojo morisco excepto la falta de habilidad oh no si estaba bien giramos ahí estaba gira un poquito más arriba ahí está listo para abrirse nada complicado y pues quizá algo Ravenclaw o no mosaico celeste bueno pues si Ravenclaw tenemos aparte el baño de los chicos que no se comparte así que pues ni que hacer aquí hay una para apretarle y vamos a susurrarle en dialecto de águilas a ver si hay alguna sala secreta pero no bueno ahora sí ya que estuvimos explorándole por aquí baño de chicos que alguien me deje por favor hay forma de entrar a la sala de chicas sin ser chica yéndome a cambiar de apariencia ok vamos a intentarlo este bueno primero vamos a elegir qué misión vamos a hacer hoy tenemos muchas misiones misión circular el niño perdido con Nati así que esta es la que vamos a intentar hacer el día de hoy si nos da tiempo después de toda la pérdida de tiempo que hice y este y de momento vamos a ver si en el cambio de apariencia de Hogsmeade nos podemos volver chica chica y entrar a robar y espiar a las chicas lo siento eso es lo que pasa cuando tienes una ambigüedad de género y puedes tener un perverax entrando al baño de las chicas vamos a ver por dónde dónde está esa cosa que queremos está aquí así no es cierto esos son animales lejos está acá vale cambiamos de dirección win 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 y creo que no aquí no es esos ni se que ven por cierto aquí me falta todavía una hoja pero ya como ya tengo todas para los desafíos ya ni he querido buscar más así que vamos a ver señora quiero un cambio de género para poder entrar al baño de las chicas es posible oh lo siento mucho ni toda la magia del mundo ayudaría para eso oh rayos este bueno pues lo intentamos puedes venir entonces si ya no me importa no me dio lo que quiero si alguien puede dejarnos como entrar por esos cofres en las salas de las chicas por favor déjenlo en los comentarios que queremos todo lo que hay aquí y bueno ya que estamos en Hogsmeade hay un par de candados que no hemos abierto como este candado gigante pum abriendo candado alojomora es el video de las alojomoras giramos el verde un poquito a la derecha un poquito más ahí está tururún y candado abierto me voy a dar contos de experiencia por eso en batman te los dan que le pasó warner antes era chévere nos robamos los recuerdos una poción los recuerdos de la infancia de alguien en esta casa y aquí arriba no tenía nada algo que he notado en este pueblo bueno también es 1890 este iba a decir las casas son muy humildes sus cosas son como super viejas porque pues no necesitas gran cosa pero justo recordamos que estamos en en el 1800 y pues más o menos ahí hay otro ¿qué es esto? una puerta secreta un candado secreto rebelio rebeliame más cosas ahí hay unos candados y acá hay un pues por acá se ve un candadito está por oscurecer así que rebeliame esa botella hola señora voy a entrar voy a entrar a robar a su casa si no le molesta alohamora aquí está uno el rojo y tin 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 verde 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 vamos verde aparece si estás en el mismo lugar me voy a enojar ahí está abriendo corto me relajan esos sobre todo cuando no son tiempo oh buenas tardes lamento importunarlos pero curcio no me lo dejo hacer no me dejo hacer curcio está está super bueno así Porque voy a lanzar todo lo demás Pero Agarramos dinero Agarramos objeto Y agarramos Decoración Está padre porque es como cualquier RPG Donde tienes tu casa La sala de los menesteres viene siendo Nuestro refugio En verdad este Warner Si sacas un Howard's MMO estilo Elder Scroll Online Vas a ganar mucho dinero Y puedes hacer misiones cada cierto tiempo Y clases Y en realidad subir de nivel conforme vas a la escuela Estaría super genial Es más yo lo diseño Ustedes lo programen Este ¿Ven algún otro candado por ahí? Creo que ya no hay muchos Ah si esos dos Esos dos a la distancia Vamos a intentar llegar Ahí es por si queremos volver a entrar Sabemos que ahí hay plantas Entonces Este Es una buena forma de encontrar plantas Pero en realidad Pues ni es necesario Ya Están tan farmeadas en tu propia sala de menesteres Que Ni necesarias son Vamos a abrir un candadito más Pan 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 La estrategia de las cruces Siempre funciona Y buscamos el rojo Ahí estaba Habitante del pueblo ¿Quieres terminar en Azkaban? Me están amenazando a mí con ir a Azkaban No por favor Hoja secreta Uy Esta Esta casera de alguien rico A eso hablamos cuando queremos dinero Un cofre Vean Vean nomás Cuántas cosas sacamos de una sola casa Y otra cosa que no sé Que es mejor Lo moradito O lo dorado Yo estoy usando puras cosas doradas Que son legendarias En lugar de cosas excelentes Pero Sinceramente No tengo la menor idea De cuál sería mejor aún Y espero No estar equivocado Bueno Antes de continuar Vamos a vender todo lo que no nos sirve Recuerden Es súper importante Vender todo lo que no te sirve Antes de cualquier misión Por si te encuentras cosas nuevas ¿No? Entonces No queremos abandonarlas Vender Entonces estos tres No los puedo vender Pero este no me va a servir Ese es incógnito Pero este A la goma Este no me va a servir Este está Está bien genial Es como de Ravenclaw Bufanda turquesa Con relojería Y flecos No me gusta Unos lentes Uno dorado Un sombrero Unos ojos Una capa Vendemos capa Vendemos capa Vendemos guantes Entonces Pues bueno No voy a poder vender todo Pero al menos tendré Espacio suficiente Para lo que recolecte En la aventura Una vez vendido todo Pues vamos con Naty Vamos a encontrarnos con ella Obviamente Nos movemos con los polvos Con la Red Flu Me parece que está en Hogwarts No está en Hogwarts Entonces vamos al mapa del mundo Esa Naty Ya se fijaron Que siempre anda de vaga ¿Cómo llega hasta acá la mona? O sea Alguien dígame ¿Cómo Naty llegó hasta allá? ¿Y por qué Mi Red Flu No está activa? Ahí se supone Que hay uno Justo ahí Vamos pues Hablar con nativitas ¿Cómo era? ¿Sí se llama Naty? Natalia Natiluti Natiliti Pues vamos pues Oh Un cofre atrás de nosotros Sí lo siento Ando de rapiñador Y el día de hoy No sé Tengo ganas de obtener Muchas cosas Normalmente lo hago Fuera de cámara Pero ya estoy aquí Este Es el video Del Alohomora Dejen Alohomora En el chat Alohomora Alohawai Mejor Dejen Alohawai En el chat Si llegaron Hasta esta parte Del video Un Alohawai En el chat Y un like Por favor Claro Un mágico like Y un Alohawai Alohawai Mora Este Robo 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 Un cofrecito Robamos Y robamos Y ya prometo No ir por los demás En este video Solo que este Este lo vi muy Muy rapiñable Muy cerca Así que ya Vamos con Nati Ya ya Avanzamos Avanzamos Ya lo siento Lo siento Aquí Hay que esperar Ahí De día Vale Esperamos a Nati Hola Nati Si Te esperé aquí Toda la noche A ver Esta es la casa Del señor Beagle Eso creo Supuestamente Tiene pruebas Contrajarlo Tenemos que hablar Con él Descuida Tengo el hechizo Perfecto Por si acaso Hola señora Si Yo me robé El contenido De este saco Debo admitirlo ¿Se encuentra bien? Estamos buscando Al señor Beagle Mi esposo Está muerto Me mató Por usted Lo siento mucho Señora Beagle ¿Quién mató A su esposo? Teófilos Harlow No tengo duda Estuvo amenazando A mi esposo Durante semanas Y ¿Dónde está Mi hijo? ¿Dónde está Archie? Con torombolo ¿No cree que Harlow Lo capturó? No quiero ser Pesimista Pero ¿Podría haberlo Capturado Harlow? El bolso De Archie No está Así que debe Haberse ido Por su cuenta Ojalá Solo se haya ido A dar la vuelta Como siempre Acostumbra Ojalá No haya estado Aquí Cuando Harlow Cuando mi esposo ¿Sabe por dónde Se habría ido Archie? Tiene Un Escondite En el bosque Al sur de aquí Nunca se aleja Mucho Pero si vio a Harlow Hacerle algo A su padre Me da miedo Irme Y que entonces Él vuelva a casa Encontramos A su hijo A cambio De unas maneras Bueno Yo soy muy rico Ya no quiero Recompensas Mire Soy de fama A nivel Este Así lo tenga Que traer Con Imperio Ah Todavía no sabemos Imperio Somos chafas Espera Espera Nati No te vayas Nati No te vayas Nati Nati Tienes nombre De Natilla Ya te diré Natzai 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 Porque Nati Suena Natilla Suena Natilla Vale Quiero avanzar Crucio Que aparezca algo Me lo agradeció Aunque es obvio Que no fue suficiente Qué pena Que los hipogrifos No sepan hablar Tu amiga Highwing Podría darnos La evidencia Necesaria Contra Harlow Yo sé hablar Hipogrifiano Tampoco me dejan Echarle A los animales Bueno A ver Niña por aquí Rebelio Su escondite No está muy escondido Que digamos Este debe ser El escondite Del pequeño Archie Que me enseñó Y ahora Sus tesoros Son míos Archibaldo Torombolo Verónica Ya Luce No salió nada Vale Somos como Jedis Pero en brujos Así que está padre Jedi brujos Tururu Hay un conejo No pensaría dos veces Antes de matar Niños Encontremos rápido A Archie Encontremos A Archie Es como una misión Jedi De Padawans Bien Allí hay unas cosas Rojas Espero poder lanzarles Mi Crucio Crucio Opalo Opalo para mí No lo necesito Tampoco Pero Ey Opalo es Opalo Igual y después Lo vendes Y te haces rico Al final Vamos a ser más ricos Que Dumbledore No hagas eso ¿Cómo que no haga eso? Vamos a ser más ricos Órale Congelado Arresto Momentum ¿A eso le llamas Magia de alto nivel? ¿No viste mi Crucio? Deberíamos buscar por aquí Mira que lo enseño ¿Qué era esto? ¿Qué es eso? Una Una piedra Crucio 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 Te crucio Bien Vamos al punto Que queda por buscar Obviamente aquí Una nota Rebelio Una nota El bolso El bolso de Archie ¿Por qué lo dejaría? Es posible Que estuviese huyendo Dejarlo Distraído Este puede ser Un buen momento Para usar Rebelio de nuevo Ah ¿Rebelio? Tú eres de Wakanda Tú deberías ser Buena rastreadora En cambio a mí Yo soy de ciudad Ni siquiera sé Cómo ponerme los zapatos Uso tenis Sin agujetas Debería tener Una buena razón Para perseguir a Archie Me pregunto ¿Qué vio Archie? Espero que no fuera Harlow asesinando A su padre Rebelio Tan más Lo superaría Al menos No imagino Cómo podría hacerlo Pues ahora Podría ver los Treslags Así que No es tan malo ¿No? Ya los puedes montar Yo puedo verlos No sé por qué Nadie me lo ha explicado Ah bueno Dice que tienes que ver La muerte Entonces Si yo ya maté a alguien Ah pues en teoría En teoría vimos Cómo el dragón Se comió al Al don este ¿No? ¿Dónde más traí don a ti? Espera Te vas a andar quejando De Cuscel y Crucio ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Rebelio Volveremos a necesitar Rebelio Vale Varios juegos De huellas Harlow lo alcanzó aquí Esto no es bueno Fueron por aquí Ajá Ajá Vamos pues Rastreadora Tercer Actors Espérame 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 Nati Espérame Están bien rudas De atrapar Uno Dos Tres Cuatro Uno más Uno más Si lo alcanzo Eso Lo hemos chupado Ella no sabe Qué pasó Pero nosotros sí Así que Este Digo No iba a desperdiciar La oportunidad De tener una de esas cosas Testlag Testrals ¿No son hermosos? ¿También ves a los Testrals? Presencié la muerte a los nueve años Vi mi primer Testral poco después Vaya Me consuelan Ahora cuéntanos tú Incluso al día de hoy Creo que los que han visto la muerte merecen consuelo Bueno y ahora Que mi personaje cuente Por qué los puede ver Porfis Son Pegasos feos Lamento que hayas sufrido algo tan terrible A tan temprana edad Estaba con mi padre cuando murió Mi madre estaba de viaje Y me sentía tan inútil De cierta manera ha pasado tiempo Aunque también parece que hubiera sido ayer Todavía lo veo claramente Debes de extrañarlo mucho Mi padre fue un hombre maravilloso Yo Sigamos Debemos encontrar a Archie Vale Si no me pude sincerar yo un poco Y decir por qué los veo Blaise Solo quiero uno Pero me quería congelarlo Para que otros lo vieran ¿Cómo sabes por dónde ir Si no hemos usado el rebelio, niña? Prueba de Merlin Espérame, espérame Cambio de paleta Tengo mi paleta de acechar Ya te vieron, babosa Sáquese Todo lo que pasa Porque ella no se puso buena Así ¿Sabes qué? A morir Pum 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 A morir ¿Me deja ya usar el crucio? Dime cuál error cometí Y yo te digo cuál cometiste tú Con un barril en la cara Ahí está ¿Alguien más? ¿Alguien más dijo yo? Sí Pero ¿Sabes qué? El problema es que te vieron Yo los iba a Petrificus Totalus Porque quiero mi logro De Petrificus Totalus A 10, 100 Y Lo echaste a perder A ver A ver Ahora sí lo vas a hacer bien Niña Y una prueba de Merlin Rebellio 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 Vas a acabar con ese Al estilo Petrificus ¿De acuerdo niña? Nati No quiero tener que lidiar con él Vamos a hacerlo con calma Meta 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 Alguir Tururututututuru Tururutututu Así es Vamos a robarnos todo esto Bien Necesito mis depulsos Voy a destruir todo esto No sé para qué Pero prefiero destruirlo Por si concierto Y ahí hay un Un algo Rebellio Una bolsita Que vamos a agarrar Todavía vamos a buen tiempo Y ahí hay algo Bueno Pues ya vamos a entrar a la tienda Con nuestro Paleta de extra ataque Así le llamo allá A la de arriba Entrar a la tienda Wow Es una de esas tiendas que Rebellio 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 Sí, oigan Está Complicado Porque es de esas tiendas Mágicas Que se hacen extra gigantes Como la que vimos En Harry Potter Y el cáliz De fueguillo Y no sé No esperaba Que fuera una tienda Tan grande Pum Y si se echan gases Los malos Y nos descubren Con el gas Vale Vale Pues lo que hay que ir haciendo En estos casos Es Ir eliminando Poco a poco ¿Qué era lo que sucedió ¿Sí? Por supuesto que sí ¿Por qué otra razón Habría huido? Rebellio Es solo un niño Deberíamos liberarlo Esa clase de cosas Podría traer atención Que no necesitamos Vamos pues así Despacito Si me callo Porque ya saben Que me pasa Que Que siento Que me van a escuchar A mí Si voy hablando Pero bueno Así vamos Uno por uno Buscando Rayos Aquí hay muchos Creo que solo podré Derrotar a Un par más Sin que me vean Pero bueno Vamos a intentar La mayor cantidad De malos posibles ¿Ya nos vieron? No nos han visto Él se está sospechando Pero no nos ha visto Ok Vamos bastante bien ¿Cuántos quedan? Este Me gustaría que me dijeran Como el buen Batman Te quedan cinco enemigos Seis enemigos Este Pero bueno Aquí justo lo ideal sería Que la misión en realidad Ocurriera tal cual Así Capa invisible Y este Y petríficos Totalus Porque Si nos Llegaran a descubrir Obviamente El niño Podría morir ¿No? Bien Creo que ya no hay Nadie más Así que Así que Lo que queda Es este Agarrar las cosas Como eso Ese Costal Uy Aquel costal Wow Está súper gigante esto ¿Dónde está ese costal Y cómo lo agarro? Aquí adentro Bien Bien Son zonas A las que no sabemos Si volveremos Este Así que Lo ideal es Siempre revisar 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 Y Escaleras Por abajo ¿Cómo llegó ese Cofre? Rebelio Rebelio Aquí podemos ver que Que ya no hay nada Más que quizá Orale Hay muchísimas cosas Pero aquí abajo No están ¿Cómo llegamos al niño? Nati Ayúdame 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 Hay que brincar Por acá Sí 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 Niño Ya sé que estás aquí Pero no sé cómo Llegar a dónde estás Estoy Oh no No sos ahora Lojomora Archipico ¿Cómo sabes quién soy? Tu madre nos mandó A buscarte Y a robar Tu madre nos Mandó a buscarte Y a robar Todo lo que hay aquí Tenemos que abrir esto Ahí voy Ahí voy Ahí voy Porque Nati Está inútil 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 Y después Le lanzaré crucio A este niño Ahí es el verde Y el rojo Qué coincidencia Vale Abrimos Tu 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 Niño liberado Un hombre Un hombre llamado Harlow Mató a mi padre Ay qué triste No dejaremos Que se salga Con la suya Pero primero Tenemos que llevarte A casa con tu madre Gracias Por salvarme No lo haríamos De otro modo Archie Ahora vamos A llevarte a casa Conocemos un camino Más seguro Para volver Espera 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 Nos van a teleportar Yo espero que sí Que el camino seguro sea Te llevamos En una Pantalla de carga Sí Muchas gracias En pantalla de carga Tarán Señora Le he devuelto a su hijo Deme una recompensa Únase a mi ejército Júreme lealtad eterna Aunque me vuelva un mago oscuro En el futuro Calla niño Congela tus palabras ¿Y Nati? Aquí estás Nati ¿Dónde estabas? ¿Estabas camuflajeada? Vale Necesitamos Es que ese monstruo Vaya atrás de ustedes En teoría Ya viene Tras de mí Ya nos está persiguiendo Es muy tarde para eso Me temo que Harlow Ya nos está persiguiendo Entonces No lo enfaden Aún más Les aseguro Que el peligro Será mayor Por favor No se le acerquen De nuevo Siento mucho Lo de su esposo Señora Beagle Pero No tengo otra opción Mi destino Nunca podré pagarle Su amabilidad Es acabar Con el mago tenebroso De esta época Y convertirme En su sucesor Bueno No en esta aventura Sí Está bien Bien Nati Ahora Vale Nati También si puedes Darme un poco De chocolates O algo Dulces Todos aceptan En esta La guerra Bueno Pues hemos terminado Nuestra aventura Del día de hoy Ayudando a Nati Por ahí Así que recuerden Dejar un super like Si les gustan Los taquitos Y los taquitos Mágicos Y nos vemos En otro episodio De Hogwarts Legacy Y las cometas arios